... ... ... ... ... ... Señor Ministro de Industria, Comercio y Turismo, Señor Secretario General de la Organización Mundial del Turismo, Presidentes y Consejeros de Comunidades Autónomas, Embajadores, alcaldes y miembros, me permití que tras este pequeño paseo por todo el mundo y por esta actitud a esta fin, han sido frecuentes, pero sí, es la primera que lo hacemos como reyes. Por tanto, enhorabuena, enhorabuena a todos en el sector turístico español, en las ciudades de nuestro planeta. El turismo es sin duda una potente fuente de riqueza y empleo que beneficia a todos. Todos ganamos, los países emisores, pero Futur, fiel a su dimensión y vocación internacional, está al servicio del turismo en todo el mundo y es sensible a ello innovando y ampliándose. las dos fuerzas de la. el turismo, la defensa de la de la. el turismo. En el mar. El turismo de la. Trabajoso. El turismo de la. Gracias. Gracias.